El video donde voy a resolver la prueba de salida del capítulo 2 del nivelatorio de octubre a diciembre del 2023. Esta prueba de salida corresponde a vectores en 2 y 3 dimensiones. Entonces vamos a revisar algunos de los problemas que se evaluaron en esta prueba de salida. El ejercicio 1 dice que sean los vectores A, B y C como se muestran en la figura. Determine la magnitud y dirección de la resultante de la operación 2A-1 medio de C. Bueno, si no tienen la operación 2A-1 medio de C, básicamente el vector B no va a ser necesario utilizarlo. El vector B no formaría parte del cálculo del problema. Bueno, a partir de eso, entonces nosotros partimos de determinar la magnitud y dirección de R. R es 2A-1 medio de C. Para poder resolver el problema, yo siempre recomiendo en este tipo de ejercicios aplicar lo que se conoce como punto final menos punto inicial. Porque eso me ayudaría a determinar las coordenadas de cada uno de los vectores. Por ejemplo, para el vector A, este sería el punto inicial. Y este debería ser el punto final. Entonces el punto inicial del vector A tiene coordenadas. En este caso esto lo llamamos X. Esto lo llamamos Y. El punto inicial tendría coordenadas en X, 5. Y en Y, 4. Lo mismo haríamos con el punto final. Ahora sería aquí en X, 2. Y en Y, 1. Entonces para poder determinar las coordenadas del vector A, lo único que hacemos es... El vector A sería igual a punto final menos punto inicial. Punto final sería 2 en X, 1 en Y, menos el punto inicial, que sería 5 en X, 4 en Y. De forma que el vector A finalmente nos quedaría como 2, menos 5, menos 3 y, 1, menos 4, menos 3 y, 4. Esa es la coordenada, el vector A expresado en sus componentes ortogonales. Nos faltaría también aquí el vector C para poder realizar esta operación. Necesito conocer el vector A, el vector C. Veamos cómo determinamos el vector C. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, mi recomendación es hacer punto final menos punto inicial. Entonces, lo expresaríamos de la siguiente forma. Este debería ser el punto inicial del vector C. Este debería ser el punto final del vector C. El punto inicial se encuentra en el eje X. Entonces, solo tiene coordenadas en X, en 4, en X, 0, en Y. Mientras que el punto final se encuentra únicamente en Y. Solo va a tener coordenadas en Y. 0 en X, menos 6 en Y. ¿Qué hacemos? Punto final menos punto inicial para el vector B. O final, menos punto inicial. Y sería final, que es esta coordenada aquí, que sería 0, menos 6. Menos punto inicial, que es la coordenada acá, que sería menos 4, 0. De tal forma que el vector B, lo podríamos determinar con 0, menos, menos 4, 4, Y. En J sería menos 6, menos 0, menos 6J. Y con esto tenemos las coordenadas, tanto el vector A como el vector, en el caso no sería B, ¿no? Recuerden que el vector B no forma parte de la operación, sería únicamente el vector C, que se llama C. Ahora, en este caso he hecho punto final menos punto inicial, pero cuando ustedes ya hayan practicado bastante este tipo de problemas, las componentes ortogonales a veces las pueden sacar a simple vista. Veamos quién es el vector R. De acuerdo a la operación R, establecí aquí, nos dicen que R es igual a 2A menos 1 medio de C. Lo único que hace ahí es reemplazarnos. Reemplazamos aquí R, va a ser igual a 2A, donde A es menos 3I, menos 3J, menos 1 medio de C, donde C es 4I, menos 6J. Mucho ojo con los signos aquí, a veces por realizar el apuro nos equivocamos en la multiplicación, el que haría 2 por menos 3, menos 6J. 2 por menos 3, menos 6J, menos 1 medio por 4 es menos 2I, y menos 1 medio por menos 6 es menos por menos más, se escribió para 2, 3J. Y por lo tanto el vector R nos quedaría como menos 6I con menos 2I, sería menos 8I, menos 6J, más 3J, menos 3J. Este sería el vector resultante. Sin embargo, no nos piden el vector resultante como componentes IJ, sino como en tu dirección. ¿Qué recomiendo aquí? Inicialmente recomiendo graficar en el plano cartesiano las componentes. En este caso sería este X positivo, este Y positivo. Ese es el vector que haría más o menos aquí menos 8, menos 3, algo como este. El vector resultante estaría por este vector de aquí. Y de ahí, obviamente, determinar la magnitud y dirección. La magnitud es sencilla. La magnitud de este vector R es aplicando Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Igual, recuerden que al elevado al cuadrado se hace positivo. Y con eso utilizamos la calculadora. Sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Eso sería 3 al cuadrado, es 9. Y 8 al cuadrado, es 64. Sería raíz cuadrada de 64 más 9. Eso es 8.54 unidades. Esa tendría que ser la magnitud de ese vector R. 8.54 unidades. Y la dirección estaría dada por este ángulo de aquí. Lo voy a martir. Ahora, recordemos, ese ángulo lo calculamos por medio de la función trigonométrica tangente. Tangente sería la tangente del ángulo. Sería la componente en Y, que en este caso, recomiendo siempre ponerlo en valor absoluto, ¿no? Sería equidad 3. Sería este valor de aquí. En valor absoluto, dividido para 8. Y es sobre equidad. Entonces, z sería la tangente inverso. De 3 octavos. Utilizando la calculadora, ustedes van a encontrar que ese ángulo es tangente inverso de 3 octavos. Sería Invisando la calculadora, esta es la parte importante. 3 dividido para 8. Eso nos da 20.56 grados. Pero no nos apuremos en decir que la dirección es 20.56 grados. Porque el ángulo que acabo de encontrar es este ángulo que está aquí. Entonces, la dirección está dada por el ángulo por respecto al eje de dispositivos. Por lo tanto, podría ser el ángulo medido en sentido antihorario. Si lo medimos en sentido antihorario, es ángulo positivo. Seguido el ángulo medido, sería 180 más 20.56 grados. La dirección de ese vector sería 180 grados más 20.56 grados. Por lo tanto, si quiere expresar correctamente la magnitud y dirección, que el vector R sería como sigue. El vector R va a ser igual a 8.54 unidades aproximadamente 201 grados. Esa sería magnitud y dirección. Este es un problema de vectores en dos dimensiones. En el capítulo 2, estamos aplicando método de las componentes, vectores en dos dimensiones. El siguiente problema dice, determine el ángulo teta. Se conoce que el vector resultante es la resta. B-A tiene módulo 16 y está sobre el eje diapositivo. El vector B ya lo he puesto ahí y me tiene que terminar el ángulo teta. Lo cierto es que el vector B yo lo podría escribir como B coseno del ángulo por I más B seno del ángulo por J. Es decir, al vector B lo estoy expresando en sus componentes ortogonales, tanto para X como para Y. El punto es ahora determinar cuánto vale ese ángulo, porque la pregunta es determinar el ángulo teta para que se cumpla esto. ¿Quién sería el vector A en componentes? Digamos que el vector A sería el módulo que es 10 por el coseno de 37 10 coseno de 37I y la componente en Y está en el eje vertical lado negativo entonces podríamos ponerlo como 10 seno de 37J ¿Quién sería el vector B-A? De acuerdo a esta operación que tenemos aquí el vector B-A lo voy a escribir como si yo B B-A sería todo lo que tenga en hilo grupo B coseno de teta menos 10 coseno de 37 todo esto sería I más B-A en J sería B seno de teta como estoy restando menos A sería menos por el menos que tengo aquí me da más 10 seno de 37 J entonces dice que el vector B-A tiene módulo 16 unidades y está sobre el eje Y positivo si está sobre el eje Y positivo implicaría que esto aquí tiene que darnos cero que esto debería darnos cero porque está en el eje Y positivo es decir la componente de B-A en el eje X positivo tendría que ser cero y además nos dicen que el módulo de esto tiene que ser 16 si tiene módulo 16 si está sobre el eje Y positivo todo esto debería darnos cero entonces básicamente tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas por ejemplo aquí podría despejar B coseno del ángulo B coseno del ángulo B igual a Y es coseno del ángulo para que sea un poco más claro la B acá aquí hay color azul sería B coseno del ángulo menos 10 coseno de 37 es igual a cero así que sería que B coseno del ángulo es igual a 10 coseno de 37 hagamos ese cálculo utilizando la calculadora ¿cuánto sería 10 coseno de 37? que obviamente está restando pasa al otro lado a sumar 10 que multiplica al coseno de 37 eso nos da 7.98 7.99 redondeando y de acá también quedaría tendríamos B seno del ángulo más 10 seno de 37 esto tiene que ser igual a 16 porque la magnitud del vector está dándole por la componente enviada dado al problema B seno del ángulo sería 16 menos 10 seno de 37 eso nos da 9.98 eso nos da 9.98 en cuenta tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y en este caso me piden determinar el ángulo lo más práctico sería a esta ecuación la llamo 1 a esta ecuación la llamo 2 y divido la ecuación 1 para la ecuación 2 la ecuación 1 dice B seno del ángulo es igual a 9.98 la ecuación 2 dice B coseno del ángulo es igual a 7.91 se dan cuenta puedo simplificar esta B con esta B que queda seno sobre coseno eso es tangente y ustedes lo saben por matemáticas tangente del ángulo es igual a 9.98 dividido para 7.91 9.98 dividido para 7.99 eso me da 1.25 aproximadamente entonces el ángulo teta que tengo que calcular sería tangente inverso de 1.25 por lo tanto ese ángulo que me piden calcular en este problema sería arcotangente de 1.25 de acuerdo a la calculadora es 51.34 grados en este ejercicio que es un poco diferente hemos resuelto ese ángulo que nos están pidiendo dadas las condiciones de magnitud de una diferencia de vectores y hemos aplicado fundamentalmente lo que se conoce como componentes rectangulares o componentes ortogonales utilizando los vectores unitarios I y J ese sería el problema número 2 vamos al problema número 3 el problema número 3 es un problema de vectores en tres dimensiones nuevamente nos piden determinar el ángulo entre vectores recuerden si vieron algunos de mis videos de aquí de la parte teórica cuando les piden determinar el ángulo entre vectores lo más probable que tenga que aplicar aquí es producto punto les recomiendo que vean el video donde explico esta parte de la operación lo más probable es que tengan que aplicar producto punto y el producto punto dice que producto punto entre W y P no va a ser nada más que el módulo W por el módulo EP por el coseno del ángulo entre ellos y obviamente aquí despejo el ángulo para poder saber cuánto es el ángulo tenemos que saber cuánto es el producto entre W y P y cuánto es el módulo de cada uno de ellos veamos para el vector P hago punto final menos punto inicial es lo que yo recomiendo que después quiero hacer cualquier otra técnica este punto final se encuentra en el plano YZ por lo tanto solo tiene coordenadas en Y y en Z en X debería ser 0 este punto se encuentra en YZ déjense cuenta que está en Y y en Z en X debería ser 0 en Y marcaría este valor de aquí porque es que 4 es el que se traslada acá y a 4 y en Z marcaría esta altura de aquí que sería 7 porque esto debe ser acá 7 el punto inicial del vector P está en el origen eso debe ser 0 0 0 esa coordenada o sea bueno básicamente el vector P lo vamos a definir aquí vector P que es punto final menos punto inicial punto final es 0 4 7 punto inicial es 0 0 0 entonces el vector P podríamos expresarlo como 0 menos 0 0 no pongo I 4 menos 0 4J y 7 menos 0 más 7K ese vendría a ser el vector P lo mismo hacemos para el vector W en este caso el vector W este sería el punto final donde está la flecha el punto final coincide con el eje Y por lo tanto solo tiene coordenadas en Y en X sería 0 en Y marcaría lo que marca acá que es 4 similar a lo que marcamos acá si se encuentra porque es el mismo volumen 4 y en Z sería 0 el punto inicial de W se encuentra en el eje en el plano XZ entonces solo tiene coordenadas en X y Z en Y sería 0 en X ¿cuánto marca? sería este valor de aquí acá que está por 3 y en Z sería el valor de esta altura que está por el 7 entonces el vector W no va a ser nada más que punto final menos punto inicial de W punto final es 0 4 0 punto inicial sería 3 0 7 entonces el vector W sería igual a 0 menos 3 menos 3 y 4 menos 0 más 4 J y 0 menos 7 menos 7 K este es un procedimiento para determinar las coordenadas de los vectores P y W que están involucrados acá sin embargo con la práctica ustedes van a poder determinar directamente cuáles vendrían a ser estos valores bueno yo creo que el siguiente paso sería determinar el producto punto entre W y P para poderlo reemplazar de aquí al lado derecho voy a hacerlo con otro marcador marcador negro entonces hacemos W punto P W producto punto con P ponemos aquí las coordenadas de W sería menos 3 4 menos 7 es una forma de describir las coordenadas y el producto punto con P que sería 0 en I 4 en J y 7 en T entonces hacemos X con X sería menos 3 por 0 el producto punto entre W y P sería menos 3 por 0 más X sería 4 por 4 y más la última que sería Z que sería menos 7 por 7 entonces hacer la operación del producto punto entre ellos usando la calculadora bueno menos 3 por 0 es 0 sería 16 4 por 4 es 16 y 49 sería menos 49 porque es menos 49 pero negativo pues el producto punto nos da menos 33 ese valor tenemos que guardarlo porque lo vamos a tener que reemplazar en la ecuación de acá arriba pero para eso primero necesito saber el módulo de W vamos a hacerlo con otro color para ir diferenciando esto vamos a ponerlo de color verde el módulo de W sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado y está ahora en 3 dimensiones más 4 al cuadrado y más menos 7 al cuadrado de acuerdo a esto utilizando la calculadora te diríamos la raíz cuadrada de 9 más 16 veamos raíz cuadrada de 9 más 4 al cuadrado de 16 y más 7 al cuadrado de 49 esa magnitud nos da 8.60 así mismo hago la magnitud de P la magnitud de P ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado si se dan cuenta sería la raíz cuadrada de 16 más 49 4 al cuadrado es 16 y 7 al cuadrado es 49 eso nos da 8.06 ahora sí teniendo ya la magnitud de W y la magnitud de P reemplazo en esa ecuación el producto punto entre W y P entonces vamos a ponerlo acá producto punto entre W y P también es igual al módulo W por el módulo de P por el coseno del ángulo entre los vectores esto sería menos 33 es igual a el módulo W que es 8.60 por el módulo de P que es 8.06 por el coseno del ángulo entre ellos entonces el coseno del ángulo entre ellos es nada más que menos 33 sobre el producto de 8.6 por 8.00 y aquí lo que sacamos es el coseno inverso vamos a ver el ángulo sería el coseno inverso de esa operación vamos a ver cuánto quedan menos 33 obviamente es negativo 33 dividido para 8.6 8.06 es menos 0.47 y por lo tanto el coseno inverso de esa de esa operación sería el coseno inverso de el negativo de 0.47 118 aproximadamente el ángulo es aproximadamente 118 grados entonces con eso nosotros determinamos la el ángulo entre los dos vectores involucrados en el gráfico entonces recuerden si ustedes tienen o les piden determinar el ángulo entre vectores muy probablemente eso sea producto a punto y este sería el procedimiento que deberíamos seguir finalmente nos piden determinar el área sombreada de la figura nuevamente si ustedes vieron el video donde explico vectores entre dimensiones ustedes habrán revisado que cuando les piden área sombreada por vectores esto es producto producto una de las aplicaciones de producto producto entonces aquí la primera dificultad que se les presenta es identificar cuáles son los vectores y la ventaja es que ustedes pueden definir cuáles son los vectores involucrados ustedes determinan la dirección del vector yo aquí lo que diría es que el vector A yo quería llamarlo A va a comenzar aquí y va a terminar acá y el vector B va a comenzar en este mismo punto para aprovechar el vector el punto inicial y este va a ser el punto de dimensiones si yo quiero determinar el área sombreada del triángulo lo que tengo que hacer es hacer el producto cruz entre el vector A y el vector B y tengo que dividirlo para dos esto es el área del triángulo el producto cruz entre ellos dos divido para dos entonces aquí tengo el punto inicial que está en el plano X, Y por lo tanto coincide con coordenadas solamente X, Y en Z sería 0 X, Y es 5 Y es 6 Z es 0 y el punto final para A este vector A se encuentra en el plano X, Z solo tiene coordenadas en X, Y, Z en Y sería 0 entonces en X es 5 en Y ya vimos que es 0 y en Z es 8 el punto final para B para no confundirnos lo voy a poner con otro color el color verde para determinar el vector B sería el punto final para el vector B se encuentra en el plano Y, Z solo tiene coordenadas en Y y en Z en X es 0 en Y es 6 y en Z es 8 de acuerdo a estas coordenadas también tengo un video donde explico cómo determinar estos puntos así que en la parte teórica revisen el curso que he desarrollado aquí en el canal entonces ahora sí voy a determinar el vector A voy con el color rojo el vector A el vector A sería punto final y menos punto inicial punto final sería 5 0 8 menos punto inicial que sería 5 6 0 que haría 5 menos 5 0 0 menos 6 menos 6J y 8 menos 0 más 8 así mismo vamos a tener el vector B el vector B sería de la siguiente manera sería punto final menos punto inicial ahora el vector B en este caso punto final es 0 6 8 menos punto inicial que ya sabemos que es 5 6 0 que por conveniencia hicimos que coincidan pues me recuerden que la diferencia es ahí 0 menos 5 menos 5I 6 menos 6 0J me lo pongo y 8 menos 0 8 K ahora sí necesito el producto cruz saco el módulo y divido para dos y tengo el área vamos a calcular primero el producto cruz vamos a poner otro color A B A B sería abrimos la determinante ponemos aquí I J y K las coordenadas del primer vector que serían A menos 6J sería 0 menos 6 8 las coordenadas del vector B que serían menos 5I 0J y 8 ahora sí hacemos si quiero para I lo que hago es anular columna y anular fila y quedaría menos 6 por 8 que es una de principal menos 0 por 8 que es 0 igual lo voy a anotar para que quede como es eso menos 0 por 8 esto es en I ponemos menos para J vamos a ver si puedo borrar esto para J sería ese menos siempre va ahí anulo fila y columna de J sería 0 por 8 menos menos 5 por 8 cuidado nos olvidamos de este menos que va aquí en la diagonal secundaria eso nos puede alterar todo el problema y finalmente para acá hasta aquí y para acá por 5 y además la componente en K 0 por 0 es 0 igual lo voy a anotar diagonal principal en menos diagonal secundaria que sería menos 5 por menos 0 todo esto por y con eso habríamos desarrollado ya el producto cruz obviamente eliminemos lo que se haga 0 0 por 8 es 0 0 por 0 es 0 y 0 por 8 es 0 entonces el producto cruz entre A y B se haría de la siguiente manera en I quedaría menos 6 por 8 es menos 48 en J quedaría menos por menos da más 5 por 8 es 40 pero por menos también menos por menos más por menos menos sería 40 J y el la componente K quedaría menos por menos da más y por menos menos también quedaría aquí 6 por 5 por 30 30 recordemos que este vector que he calculado A por B es perpendicular también este plano pero además de eso me permite también calcular el área del triángulo para eso debo determinar el módulo de A cruz B sería la raíz cuadrada de menos 48 al cuadrado más menos 40 al cuadrado y más menos 30 al cuadrado con eso determino el módulo de A cruz B utilizando la calculadora ustedes tienen que determinar ese módulo veamos cuánto queda 48 al cuadrado 48 al cuadrado más 40 al cuadrado y más 30 al cuadrado eso nos da 69.31 unidades la raíz cuadrada de todo eso el módulo de A cruz B es 69.31 unidades eso sería el área unidades cuadradas eso sería el área del rectángulo si era el área del triángulo tengo que dividirlo para dos al dividirlo para dos nos da 34.65 unidades el área del triángulo es 34.65 unidades cuadradas entonces estas deberían ser las aplicaciones del producto cruz cuando estén resolviendo vectores entre genios espero que les haya servido el video cualquier cosa igual lo comparten si tienen preguntas las pueden escribir en los comentarios para poderles aclarar cualquier inquietud gracias por compartir y gracias por ver gracias por ver conmigo Gracias por ver el video.